beso el destino dice que no el destino dijo que no ese no era el momento eso era pero te equivocaste ok te excitaste la emoción beso beso ah ah jajajaja siempre te quita la inspiración jajajaja pero si lo quieres entonces aquí quiero y que vaya la inspiración llegó nunca pensé que iban a llegar estos tiempos tampoco nunca pensé que iban a llegar estos tiempos la verdad jamás lo decía la vida esto es tu obligación convencerlo como que no hubo freno la última pregunta bueno la última pregunta ya estaba a punto y le preguntaste no lo regañan ahora ahora más será que lo será que recuperamos a la chapa la recuperamos así te dejo sin aliento que viniera aquí el salvador y que me conquistaron que no me ha conquistado no quiero conquistar pero ahora necesito que también él me conquiste necesito que también me conquiste o sea como quien dice te va a ser la difícil ahora ahora sí porque yo ahora sí es que solo quería darle una proveedita de mi ahora sí te conviene dale voy a Juan Carlos ay Henry como porque qué no tengo las palabras ay 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 como el agua necesito agua se cree que se puede levantar y dar una vuelta y nos caíamos todo agua o sea si lo ha dejado no 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 todos los gestos de la cara midiendo como día yo me lo uno conoce a otro entonces bueno aparte de la vez hay otra alguna otra dicha que así te llamas y las arcas la guana la norma y ahí con quien hablaste para llegar a hacer con la gladi será que la gladi era tu abuelito y aquí no está apartado le siento mucho no porque a mí me dio primero pero le daban duro en la escuela está defendiendo la abuela hija va entonces quiere que le cuente el chambre de la dea de la diana piense que bueno vos lo conoces y no te hagas la 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 magia de sarca si vos porque vos también estaba presente piense que aquel día va el domingo el domingo este el domingo la diana porque como ya dijo que el carro de ella la agarra como la la gana entonces el domingo salió la diana con las arcas a comprar que lo yo que la gas o no sé a dónde y entonces salieron y yo escuché que el carro pasó ron y un solo y por la sede y hasta quema llanta y ahí en la en la curva para entrar entre la gladi y la sede hasta delizó la llanta y casi para el postre salió va chivo de ello más rápido va precisa y después cuando regresó el pobre enano había ido a traer al doc porque le iba a dar raya al doc y entonces estaba allí había dejado el carro de él entre el pegado al poste donde han puesto un nuevo puesto de claro que está ahí va el poste que te enfrentan está el alto entonces lo había dejado nada no lo había dejado ahí porque él iba a salir a dejar el doc y entonces llegó la diana con la sarca en ese momento si va si vamos no te hagas entonces entonces llegó la diana que ya había regresado de comprar y vio que estaba el carro de enano pero después del poste tenía la luz interventante intermitente enano estaba encendido el carro estaba la luz encendida y todo entonces el poste está aquí el carrera no estaba este lado y ella pudo haber agarrado el otro lado dar la vuelta y sepa la casa de ella va y empieza a pitar pip 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 el carro hasta el polvo camarada y dios y viola así en la en la yo escuché el gran frenón de no frenó sino que hasta la llanta cuando agarró así le hizo así y dio la vuelta como como agarró la cuadra yo como arla cual así y dije yo va pero qué onda dije yo que nada no qué culpa tiene porque no le había hecho nada de nada y tenía tenía la luz e intermitente tenía estaba estaba parqueado hacia un adicto tenía espacio para ella dar la vuelta y cuando yo escuché y yo dije y la diana o sea que bus de transporte colectivo y que 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 nada y así yo yo lo escuché yo lo escuché pero fue la segunda vez porque el primero de esa carga le dije y me dijo bueno y que no puedes manejar pues me dijo así bueno sabes que dice que te digo que sabes que dice que te digo y quizás por eso te no hace que dijo tenías que ser mujer así que lo que dijo no y me dijo y me dijo que no cabes allí pues allí puede estar la vuelta no muevas por donde lo digo así porque yo estaba yo no te lo dijo así que no puedes pasar allí porque no puedes manejar se nota que no puedes manejar bien yo me dio cólera y me dio cólera aceleré y di vuelta pero vidras que agresivas se dio hay que mandar la terapia pero hay video hay video tiene que haber video ya le voy a dar la mención de recuperarlo hay que mandar la cámara sí porque autocontrol pero no autocontrol una persona una persona una persona una persona una persona si no debería de tener el carro imagínense le caemos mal vamos a salir a la sede y ella va en el carro no se vio hasta el carro no yo digo que más de quitar la sede ahí y la grama de ahí porque la diana va a pasar y la grama de ahí porque la diana va a pasar más de quitarle el parque quita el parque de ahí porque la diana no pasa ahí no muévanlo sí para el otro lado también la casa primero mira hasta dónde llegó a reclamarle a que él me está afectando a mí a dónde a a vuestra metros y por aquella y está bueno que lo haya mandado bien qué oso y sabes que me dijo a mí que porque no había venido que porque iba a salir con los papás le voy a preguntar a julio mañana si se lo sacó pero pero él y victorio porque a lo mejor por eso está así porque él no es que dijo con los papás me dijo a mí va entonces si no haya andado si no haya andado julio si ya sé pero la una se iba a ir me dijo entonces puede hacer que no se le con los papás sino con la mamacita entonces en este momento que le acaba de ver la está reclamando por eso que dijo me está afectando es también a vos te preguntó la mañana en la reunión como está la palabra ah con razón estaba bien así de mandilón a mandilón si está mandilado julio mire ve solo pasa en el teléfono así de y hablan todo nervioso a veces y se meten unos rincones a hablar a mí me escribió y me dijo que iba a agarrar un carro me dijo a viernes cuatro horas me dijo ayer te dijo ahora no sabe que no va a llegar hasta mañana no me escuché no me escuché no me escuché no me escuché pero pobrecito de él también y me dio paja que no llevo con los papás en la grama estaba aquel día hablando por teléfono y no se tiene los bichos estaba ahí cerca pero un poquito y yo llegué y le empezaba como gemir y yo empeñé y le dije julio mi amada dando y es de que no revelar y es de que me me extraña me 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 ya ni me dio que me iba a decir siempre me le dan paja me puse a pensar me puse a pensar yo vaya le dije yo le dije seguro que va a salir con tu papá porque nunca lo saca le dije yo entonces me dijo sí pero quieren salir vaya dije yo está bien porque